Reinician obras de construcción de edificio que se encuentra dentro de Malecón Tajamar, el cual, seguro ambientalistas, no cuenta con permisos vigentes, además de seguir infringiendo la ley ambiental al dañar los mantos acuíferos y talar el mangle. Katherine Ender Córdoba, activista de la Organización Ecológica Guardianes del Manglar, afirma que el proyecto que reanudó sus obras de construcción no cuenta con permisos vigentes, además de infringir en el artículo 63 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dicho artículo estipula lo siguiente. Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier otra actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar, del ecosistema y su zona de influencia, de su productividad natural, de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos, de la zona de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje. Cabe destacar que este proyecto en desarrollo se ubica junto a Plaza Solare y de acuerdo con el plan de construcción serán tres torres que albergarán 81 departamentos de lujo y que tendrán un costo por arriba de los 5 millones de pesos. Además contarán con alberca en el techo, un centro comercial y una de las torres funcionará como hotel. De igual forma, Katherine Ender comentó que tienen evidencia de los daños ocasionados por esta construcción en la que trabajan a marchas forzadas para terminar. Para finalizar, la activista comentó que ya iniciaron un proceso de investigación para demandar y lograr que se detenga esta obra, la cual ya lleva más del 50% de avance en su construcción. ¡Gracias!